Giselle, miembro de SPA, se enfrenta a una intensa reacción de los internautas coreanos luego de su asistencia al reciente concierto de Kanye West en Seúl. A pesar de que varias otras celebridades coreanas asistieron al mismo espectáculo, Giselle aparentemente ha sido señalada más debido a sus acciones después de este concierto. Y es que la idol recibió comentarios maliciosos y de odio, no solo por el hecho de que Giselle asistiera al evento, sino porque compartió abiertamente esto a través de su cuenta de Instagram, donde subió una serie de fotos con el título, últimamente compartiendo momentos de sus actividades recientes con el grupo, así como varias instantáneas del concierto de Kanye West. Una de estas fotos también incluía a su compañera de SPA Winter. Los principales comentarios de odio y críticas hacia Giselle provienen de que la idol aparentemente se ha negado a retirar dichas fotografías de su asistencia al concierto de Kanye West de su publicación de Instagram. Muchos fans e internautas coreanos expresaron su decepción en la sección de comentarios de algunas comunidades en línea, así como en su Instagram personal, donde la incitaban a eliminar las fotos. Gracias por ver el video.